Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy os tengo por aquí la tier list del mes de noviembre Si, hoy os la traigo el día, os la traigo al toque Para algunos incluso, puede que dentro del día 31 Así que bueno, hoy estamos, este mes, a primera hora Listos para matar Así que bueno chicos, os traigo esta tier list Que la verdad, os la intentaré hacer bastante rápido Ya que bueno, hay algunas cosas nuevas respecto al competitivo que hemos vivido en las últimas semanas Top competitivo, el más god Y pues bueno, eso lo vamos a tener muy en cuenta para la tier list Aunque en gran parte pues no hemos tenido actualización Pero si que hay cosas nuevas, hay cosas bastante relevantes que hay que ver Así que nada, vamos a pasar a la parte de la tier list Comenzamos con ello, estáis listos, vamos a ello Espera, espera, no tan rápido, épico Necesitarás una skin para banquear en tus rankings Paso a recordarte que puedes comprar diamantes, recibir cashback, ahorrar dinero y comprar diamantes más baratos Con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo en eneva.com Así que bueno, ya puedes seguir con el vídeo y no olvides darle a like Y bueno chicos, pasamos por aquí a la primera tier list de todas La tier list de los ROAM ¿Por qué ahora pones primero Black? Pues muy sencillo, porque es la que menos hay Porque los ROAM somos un bien bastante escaso Así que bueno, vamos a pasar por ella Vamos a comentarla rápidamente ya que Bueno, no tenemos muchos cambios Especialmente en este rol, así que vamos a hacerlo rápido Tier C El famoso Johnson, sí Aunque hay demasiados Johnson sin licencia por ahí Porque vaya locura con los Johnson que me encuentro por ahí En fin Tier B, tenemos a... A todopoderosa Selena Tenemos a Saber Tenemos a Valir Tenemos a Gloo Tenemos a Novaria Tenemos a Silvana Y tenemos a efectivamente Natalia Bueno, quitando esto Tendríamos en la tier A a Kadita Tendríamos a Atlas Tendríamos a... El Panda Tendríamos a Estes Tendríamos a Jauhet Tendríamos a Carmilla Por cierto, Jauhet una cosa que alguno me estaba comentando Oye Black Jauhet ROAM Lo he visto en competitivo Hay que piquearlo No hay que piquearlo No hay que meterle fuerte No hay que meterle fuerte Chicos, Jauhet es para situaciones muy concretas Especialmente para cuando te sacan un link Para bajártelo del muro ¿Vale? Luego tendríamos a Gineber Que parece que alguna vez que otra Se le está viendo de nuevo en la parte de ROAM Al nivel alto Lo cual está bastante bien Tenemos a Florin Tenemos a Belerick Que ojito Pequeño inciso aquí con Belerick Solamente os diré con Belerick Cuidado Cuidado Grabáos esta parte Cuidado con Belerick Cuidado Solamente os diré Cuidado Porque En cualquier momento Salta A la próxima parte de la tierra La S o la S plus Cuidado con el Belerick Mucho cuidado Solamente os lo dejo ahí Ya vosotros lo tomáis como queráis Cuidado es lo único que os puedo decir Tenemos a Milsitar Tenemos a Lolita Que Sinceramente Cada vez va incluso más tirando para mí Bajo mi punto de vista Mi gusto Para la tier B Para mí Lolita Desde el último nerf Está Bastante puteada Y La veo muy floja No me gusta de hecho A nivel competitivo Incluso es más Os diría que no me gusta Tenemos a Terizla ROAM Que se puede jugar ROAM Te fumaste toda la mota No Terizla ROAM Se puede jugar Se puede jogar ¿Vale? Situaciones muy concretas Machas muy concretas Hay que saber cómo jugarlo Cómo hacerlo Tienes que irte al mid late No es tan sencillo Pero bueno Poder se puede Tendríamos a Gilda Que me está gustando mucho más La experiencia Pero bueno Tendríamos a Diggy En la tier S Tendríamos a Arlott Tendríamos a Kaya Tendríamos a Franco Tendríamos a Grog A Edith Que la verdad Mucha gente la pone La S plus Para mí Edith Ahora mismo Eh Sinceramente Es Eh A ver Está bien En ROAM Pero me gusta Mucho más En experiencia Es como que Le doy una categoría Menos en ROAM Pero en experiencia Ya os hago el spoiler Que es S plus Tendríamos a Rubí Que la verdad Creo que ahora mismo Está mejor Probablemente en experiencia Un oro Que en ROAM Pero Sigue rentado muy bien Tendríamos a Kalef Que ahora mismo Se ha puesto de moda Jugarlo de ROAM Ya desde hace algún tiempo Dije que para mí Kalef Es un pick Está muy bien en ROAM Igual que antiguamente Os acordaréis Del Kalef ROAM Season 6 Season 7 Nivel profesional Os acordáis de aquello Bueno Season 7 Me refiero de MPL Vale No de Season Vale Y bueno Para mí Está muy bien Pero hay que saber Cómo hacerlo Y con qué Piquear el combo De Kalef No se pica en cualquier situación Pero está muy bien Tendríamos a Kufra A Ángela Y a Minotauro Que bajo mi punto de vista Ha bajado un escalón Minotauro Porque hay cosas Que ahora mismo Están bastante mejor En la TNS Plus Tendríamos a Tigreal Tendríamos a Matilda Tendríamos a Rafaela Que algo me diría Pero como que Si Rafaela TNS Plus Lo que pasa es que Mucha gente No sabe cómo Combearla Y cuándo jugarla Y contra que pis jugarla Pero lo es Tendríamos a Hylos A Gatoz Kaka A Chou Y a Chip Que estos creo que No necesito explicar Por qué son TNS Plus Indiscutible Actualmente Vale Pasamos A la próxima tier list Listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número Número Efectivamente Nada broma Eso es lo que hacemos Cuando estamos en competitivo Pasamos por aquí A la tier list De tiradores En la cual Bueno Es la más rápida De comentar De todas Y pues vamos a hacerlo Tier C Tenemos al minion Con coletas Denominado Laila Aunque bajo mi punto De vista Laila No está tan mal No está tan mal Pero Pues bueno Alguien le tiene que caer Tier B Tendríamos a Granger A Milla Y a Kimi A Milla No sé por qué Últimamente La estoy viendo Tanto Y la verdad Con no malos resultados Me estoy planteando Pasar a Milla A la tierra No está Tan mal Con inspirar A ver Es una manera Muy asquerosa De jugar Que evidentemente Contra gente buena No te va a salir Pero ojito Para el arranque No está tan mal Tirarle el inspirar Y pi 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 Después de tirar la última Luego en la tierra Tendríamos a Leslie Tendríamos a Pop Policupa Tendríamos a Sissi Que es situacional Cuando se pelea Contra tiradores de DPS Tendríamos a Chan Yu Que se puede jugar En línea de oro Tenemos a Hanabi Tendríamos a Roger Tendríamos a Lilia Tendríamos a Milsitar Y tendríamos a El todopoderísimo Foveus Que normalmente se juega Pues prácticamente Cuando te sacan Una Wanwan Un Moscó Algo así Se puede O un Harit Se puede Pero Es raro Pero se puede Igual que el Milsitar Normalmente es para lo mismo Tiene ese Tendríamos a Brody Tendríamos a Que por cierto Me parece que está bastante Para el lado Pero bueno Tendríamos a Liz Que está muy asquerosa En línea de oro Especialmente Como vaya con una Ángela O con una Flory De asquerosísimo Súper asquerosísimo A Liz En línea de oro De hecho Es un ban Ya cada vez más común Para el arranque De estándar Y normal Es cada vez más común Banearla Tendríamos a Irizel Que bajo mi punto de vista Está muy infravalorada Y funciona Muy bien Contra ciertos tiradores Del meta actual Tendríamos a Bruno Tendríamos a Ixia Que la verdad Está bastante mejor De lo que parece Pero Ixia es para tirarla En combos con Matilda Si no Complicado Hacerla workear Con composiciones Por ejemplo Para pelearle a un Nathan A cosas así Que no te puedan alcanzar No te puedan caer En la backlane Que no haya links En el equipo enemigo Y funciona bien La verdad Y sobre todo Para las rankings De bajo nivel Porque la gente es imbécil Se tira hacia adelante Tiras la ulti Y los deniegas Los matas Tendríamos a Klim Tendríamos a Rubi Tendríamos a Melisa Y tendríamos a Lunox Vale Que estos últimos Pues bueno Sobre todo Rubi y Lunox Que se ven bastante Bastante en alto nivel Vale Especialmente Lunox Es para O con posiciones Hipertankis O con escudos 90% de las veces Cuando hay un Harrison En el equipo enemigo Pero funciona muy bien Tendríamos a Carrie en la TDS Plus Tendríamos a Moskov A Cloud Tendríamos a Beatriz A Harith Y a Nathan Cosa que creo que no extraña Nadie que tiene la TDS Plus Y creo que no hace falta Mucho comentar Porque están en la TDS Plus Prácticamente son Los líneas de oro Que ahora mismo Más fuertes Están en el meta Que mejor movilidad Tienen Que tienen alto DPS Y el que no tiene alto DPS Tiene Push Damage En fin Tienen de todo Vale Así que estos son Los dioses de los dioses Pero vaya Que un TDS Se puede conterear También a un TDS Plus Vale Lo dejo por aquí Por si alguno se piensa Que solamente se puede jugar TDS Plus Pasamos a la siguiente parte De la Tier List Listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos A la Tier List De los líneas de experiencia Una de las más extensas Como Que alguien termine la frase En los comentarios Y se gana Y se gana una skin épica Pasamos a la Tier C Tendríamos a los dos Famosos minions verdes Y nada Esperando a que le caiga El nuevo revamp A Argos O la nueva modificación De turno Que le vayan a meter Cada cierto tiempo Y luego nunca Termina funcionando Pero bueno Y luego tenemos Al famoso pick De los compañeros trolls El filón De los cojones Tendríamos luego La Tier B A Alucard A Aulus A Sun Que la verdad Es Tier Bajo Pero da mucho asco La modalidad Con cinturón De turno Guadaña de corrosión Da tremendísimo asco De verdad Es una de las cosas Que más odio Tener en contra Y luego cuando van a favor Trolean y se mueren bien peces Pero bueno Tendríamos a Jim Tendríamos a Bane Tendríamos a Balmond Tendríamos a Silvana Poco más que comentar Tier A Tendríamos a Aldous Tendríamos a Grog Tendríamos a Kai Que es situacional No me convence mucho Pero es situacional Tendríamos a Benerick Que como ya os he dicho Anteriormente Cuidadito con Benerick Pero especialmente En la modalidad Roan Tendríamos a Julian Tendríamos a Liz Que a ver Se puede jugar en experiencia Pero donde se está jugando Más ahora Es en línea de oro Porque es donde Más rápido escala Y la diferencia Es increíble ¿Vale? Tendríamos a Uranus Tendríamos a Badam Van Bergasos Eh... Tendríamos a A Jauget Eh... Tendríamos a A la Mashita A la Mashita Masha Tendríamos a Gwynevere Tendríamos a Mishitar A Leomor Eh... Tendríamos a Paquito Aunque Paquito Estoy más entre la A y la S Sinceramente No se merece tanto la tierra Pero bueno Que ya como ha desaparecido mucho Y el meta actual Es prácticamente Los héroes que vamos a comentar Después de la experiencia Pues bueno Por eso Pero es por el meta actual No considero que Paquito Este débil Flojo ¿Ok? Tendríamos a Esmeralda Tendríamos a Kaya Que se puede jugar En la experiencia Eh... No me mola mucho En el Mid Late El Kaya experiencia Pero bueno Tendríamos a... A Fredrin Tendríamos a Martis Y tendríamos a Freshita Luego En la TRS Tendríamos a Barats Que la verdad Está... Como ahora se está jugando de nuevo Bastante El tema de La Rafaela La Ángela Y la Matilda Pues Barats La verdad es que está Bastante joyita Para meterlo en línea de experiencia Para jugar de 5Q TrioQ 5Q ¿Vale? Esto no lo hagáis solo Q Porque sí Pero sí Está bien Y creo que Ha vuelto un poco a utilizarse De nuevo Aunque creo que nunca Estuvo tan Tremendísimamente flojo Lo que sea Luego tendríamos Efectivamente Vale Que me haya perdido Joder Tendríamos a Tamus Que Sobre todo Cuando tienes mucho DPS en equipo enemigo Poco más Y creo que En el 1 para 1 Actualmente Pues va bien Con bastantes Eres de la TS Plus Tendríamos a Alpha Que bueno Ahí lo dejo Machas muy concretos Pero bueno Realmente Alpha Lo tiraría un poco más Para la A Que para la S en XP Pero bueno Se me ha colado un poco Y ya está Tendríamos a Sisi Que la verdad Ha perdido bastante Popularidad Pero La combatiente como tal Para mí Está Gucci Está fuerte Está fuerte la verdad Pero bueno Ha perdido popularidad Desde Podríamos decir Desde que ya no se juega Tanto en competi Que otros han quitado el puesto Tenemos a Yuzon Un poco más de lo mismo Tendríamos a Gilda Que es la última revelación En línea de experiencia Con Revitalizar Y que la verdad Funciona muy bien En la actual meta Contra los actuales Meta Línea Experiencia Tendríamos a Exbor Que la verdad Lo tiraría más Para ese plus Pero como es un Pick que se juega De manera más situacional Lo dejo en la S Tendríamos a Benedetta Que es poco más de lo mismo A Dairnoth Más de lo mismo Tendríamos A Glue Que más de lo mismo Y tendríamos a LapuLapu Que para mí siempre será El eterno infravalorado LapuLapu Pero bueno Luego en la TNS Plus Tendríamos a Hylos Dudablemente Ya que como todos sabéis Es un pick que ahora mismo Todo el mundo está jugando Incluso yo Que a este ritmo Voy a llegar a todo global Tendríamos a Terisla Tendríamos a Edith Que es de lo que más me gusta En línea de experiencia Ahora mismo Sobre todo a nivel profesional Creo que Edith está Canelísima Muy bien Tendríamos a Rubi Tendríamos a Chou Tendríamos a Kale Tendríamos a Arloth Tendríamos a Gatos Kaka Que es más de lo mismo Va un poco más del mismo palo Que Hylos O sea No tienes a Hylos Si llevas a Gatos No tienes a Gatos Vale Pequeas Hylos Vale O incluso los dos en combo Uno en Roam y otro en Espy Otro en Espy Otro en Roam Vale Esto es lo que más está jugando Mucho en combos Y luego tendríamos a Foveus Que es otro que Bueno Ha perdido un poco de popularidad Como que ya se ha perdido un poco el hype con Foveus Pero Sigue estando muy bien Porque hay un montón de héroes en el juego Que dashean Así que pues eso Está muy bien Y nada Quitando esto pues ya está Esto sería todo Sobre la línea de experiencia Los TDS Plus Que creo que son los que menos explicación necesitan Porque estamos hartos de verlos Pasamos a la tier list de jungla Una de las más extensas Si estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A la tier list De los junglitas Que bueno No ha variado tanto Pero si Hay cosas que comentar Ok Bueno Listos Vamos A Leo En la tier C Tendríamos a Argos Tendríamos a Zilón Y tendríamos a Natalia Que bueno Pues ahí está No lo recomiendo nada en jungla Pero ahí está En la tier B Tendríamos a Alucard Tendríamos a Aulus Tendríamos al Mono Tendríamos a Jin A Grok Que se puede jugar jungla Tampoco lo recomiendo Pero poder se puede Tendríamos a Cyclops A Kaya Y a Masha Mashita Mashera Bueno Cyclops Esperando a que llegue el rework Barra buffo Y ahí a lo mejor Hace algo interesante Ok En la tier A Tendríamos Puf En la tier A Madre mía Tenemos muchas cosas Así que vamos a comentarlas Y si eso me paro Solo para lo importante Black dijiste que te paras Si Si Bueno Eh En la Tendríamos a Aldous Tendríamos a Kai Jeje Mobasein Diciendo Está en tier S plus Alguno del que entiende Entendió Eh Tendríamos a Liz Tendríamos a Hylos Que se puede jugar en jungla La verdad es muy asqueroso Con Angela Muy asqueroso ese combo Eh Tendríamos a Dawgert Tendríamos a Ginevere Tendríamos a Paquito Tendríamos a Esmeralda Tendríamos a Fredrik Tendríamos a Martis A Freya A Granger Que a la espera estamos del revamp A ver que puede hacer Eh Con el revamp Puede estar muy interesante Eh Tendríamos a Karina Tendríamos a Amor Que para mi está un poco Infra valorado Pero ahí está Tendríamos a Harley Tendríamos a Helkar Tendríamos a Popolikupa Tendríamos a Hanzo El El ganso Tendríamos a Gushon Tendríamos a Jisun-Shing Que la verdad para mi Jisun-Shing es como que está un poco mejor De lo que realmente parece ¿No? Pero bueno Eh Tendríamos a Baxia Que se sigue pudiendo jugar jungla Eh Tendríamos a Balmoncito Y tendríamos a Lurox Que se puede Pero si la vas a jugar Juega la en mid o juega la en gold Especialmente en gold Y tendríamos a Harith Que jugar también se puede jugar en jungla Bueno Una vez comentado esto Eh Pasaremos a la tier S En la cual Tenemos A Barats Que se puede seguir jugando jungla De hecho es un pick Que creo que está un poco Enfralorado Para el solo Q Pero va del Barats Con daño y sustain Casi sin defensa Ni nada Da mucho asco Os lo digo en serio Probable un solo Q Da muchísimo asco Nadie se lo espera Y hace un montón de daño Eh Tendríamos también a Benedetta Que se puede jugar No muy popular Pero se puede Tendríamos a Dairrod Tendríamos a Lancelotto Tendríamos a Exborn A Roger Que la verdad es que ha bajado un peldaño Desde el nerf que le pegaron De hecho ya casi no se ve Roger Pero Bajo mi punto de vista Sigue siendo Un pick útil Y sencillo de jugar Para la ranked Tendríamos a Joy Que a veces aparece Y la revienta Normalmente baja muy Pasa muy bajo perfil Joy Pero sigo considerando Que está bastante ok La verdad Eh Y tendríamos a Leomor Tendríamos a Leomorcillo Que creo que es uno de los picks Que como siempre os digo Y recomiendo Para los que estéis empezando En el rol de jungla Os recomiendo Bastante a Leomor Porque es muy sencillo Tiene mucho daño Y mucha capacidad De estompear Desde los primeros minutos De partida Y por eso es uno de los picks Que siempre Suelo recomendar Para los que estáis Iniciando en el rol ¿Vale? Luego después de esto Pasamos a la TNS Plus Indiscutible Mega ultra Indiscutible Creo que aquí No hay diálogo No hay posibilidad De debate absoluto Su Joe Su Joe Y luego Su Joe Si está abierto el pick Su Joe Su Joe Su Joe Y su Joe Hacia el infinito Es imparable Black Es ultra Mega Incontereable No Se puede Conterear a su Joe ¿Vale? Se le puede Conterear Que picks Especialmente Pain Y Alpha Son los que se utilizan Para su Joe ¿Vale? Pero bueno Ahí os lo dejo Si alguno quiere coger el tip Que lo coja Tendríamos a Link A Hayabusa A Fanny A Alpha Tendríamos a Julian Aunque últimamente Con menos Popularidad La verdad Pero Como están Están Megagod Tendríamos a Nolan Que la verdad Está mejor Y tiene pinta De que en el futuro Va a volver a estar Mucho mejor de nuevo ¿Vale? Y de últimas Tendríamos a Bain Que es un pick Que todavía más de uno Nos ha espabilado No se ha Coscado Nos ha dado cuenta Pero Bain Ahora mismo Es un pick Que Funciona muy bien Y ahora mismo Todos los profesionales Lo están Jugando Bain Ahora mismo Para mi Es muy recomendable Muy fácil de utilizar Y con mucha capacidad De desnobolear Las partidas Sinceramente Bain Muy recomendable Y es un pick secreto Podríamos denominar Incluso a Bain Pick secreto La verdad Actualmente Así que bueno Después de esto Pasamos a la última De la tier list A la tier list De mid Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos A la última Pero no menos importante La tier list De los mid laners De los maguitos La tier C Tendríamos A la famosa Eudora No sé Esperando a que le hagan Un revamp Reward Mega buff No lo sé Algo Pero bueno De momento Con la aurora Ya vamos bien Luego la tier B Tendríamos a Tendríamos a Bale Tendríamos a A Selena Y no Gómez Tendríamos a Cyclops A Diggy Que se puede jugar medio Se puede Pero bueno Desde el nerf Ya creo que incluso Un poco Estoy por quitarlo De esta parte de tier list Tendríamos a Diggy Tendríamos a Malid Tendríamos a Kimi Vale En la tierra Tendríamos a Chanju Que la verdad El modo metralleta Da bastante asco Pero bueno Ahí está Tendríamos también A Haricillo 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 Tenemos a Harley A Novaria A Gord A Julian A Alice A Nana A Kagura Que la verdad Para mi es un poco Más S que A Pero bueno Y a Kadita Hasta aquí todo bien Vale No hay mucho que comentar No ha habido Mufler No había nada Pues eso Siguen ahí Tier S Tendríamos a Lunox Que la verdad Creo que está Muy infravalorada De hecho para mi Lunox es uno de los picks Que más has comido actualmente Y que más odio jugar Contra el que más odio jugar Odio mucho jugar Contra Lunox Sinceramente Pero bueno Tendríamos A Ángela Medio Pero esto es para Composiciones más De equipo Y ese tipo de cosas La Ángela Medio No es para cualquier Composición Para cualquier cosa Pero Ahí está En Ranked Os la recomiendo La gente se va a tomar Que estáis trolleando Pero bueno A mí me gusta mucho De hecho es más Ángela se mata Casi todos los mid laner A nivel 1 o 2 Luego tendríamos a Zaz Tendríamos a Fasha Que es más situacional Zaz Que pidió popularidad Después del nerf Un poco Pero sigue estando fuerte Tendríamos a Lilia Tendríamos a Xavier Y tendríamos a Odette Pero Odette Hay que llevarla Con combo de knock-up O con CC O con mucho DC Pero bueno No puede En la tier S plus Tendríamos a Eve Que ha revivido Eve Que ha revivido Absolutamente De entre los muertos Para colocarse Como una de las mejores opciones En las mejores composiciones A nivel profesional Y Desde luego Os la recomiendo Bastante El problema Que no mucha gente Sabe comprender Cómo jugar alrededor de una Eve Pero vale A mí me gusta bastante Creo que ha pegado Ya cuando le pegaron El último buff Yo dije Oye chicos Creo que está infravalorada La Eve Creo que se debería jugar más Pues bueno Nos hemos inflado a verla En las últimas etapas Profesionales competitivas Tendríamos a Bexana Tendríamos a Valentina Tendríamos a Aurora Tendríamos a Luoyi Tendríamos a Falamis Tendríamos a Zuxin Que tuvo un pequeño parón Después de ese medio Nerve ajuste Tuvo un medio parón Zuxin Pero Vuelve más fuerte que nunca Y eso Y luego tendríamos De últimas A Cecilion Que me parece Un pick Después de La mejorada Que le han pegado El backswing Y tal Creo que Cecilion Está mucho mejor Y como sigo diciendo Está muy valorado Y la verdad Funciona muy bien Contra picks Por ejemplo Como Valentina Y contra algunos otros Vale No me voy a poner A hacer la lista Pero Contra De los que están A mi point Tiene ese plus Cecilion Funciona muy bien Contra muchos De ellos Actualmente Vale Y la verdad Es que Creo que debería de ser Más jugado Pero No sé Es como que se le tiene Un poco en el olvido Como a Cecilion El pick Os lo recomiendo Mucho Para las ranked Solo Q Os lo recomiendo Muchísimo Y la verdad Dadle duro Al Cecilion Si sois mid laners Y sobre todo Si juegáis solo Q Y nada Después de esto Pues poco más Que comentar Porque pues tampoco En mid ha habido Muchos cambios Ni nerf Ni buff Ni revamps Ni nada Que nada Lo único If Que ya decíamos Hace un tiempo Que está bien prevalorada Y pues ahora Se le ha dado El papel Que siempre Tuvo que tener Así que nada más chicos Espero que hayas disfrutado Mucho de esta tier list Del mes de noviembre Y la empecéis Muy bien Y muy rica Vale Black Cuando se viene la actualización Cuando terminen Todas las ligas competitivas Cae la actualización De cara al mundial Vale Actualización grande Tocha Potente Y pues nada más chicos Después de haber comentado esto Ya sabéis Tenéis Abajo en la descripción del vídeo La página de Eva Para comprar diamantes Para comprar tokens del juego También tenéis por abajo también El cuadro de Jopa Para suscribiros La campaña Y activa tu O si queréis que salga un nuevo vídeo Si me ha dado un saludo vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!